El talismán de tu piel El talismán de tu piel Me cuenta que en tu montura Caerán las riendas Soy la tierra de tu raíz El talismán de tu piel Lo dice Venimos en nombre Del gobierno virreinal Venimos en nombre de Baltasar Hidalgo de Cisneros Fausto Fausto Tiene en las manos algo valioso Y grave Y sin embargo Por mucho que su cabeza componga posibilidades No llega a imaginar que se trata de un ovillo Que acabará de desenvolverse Casi dos años más tarde Si ella pertenece a la familia del amo No le quites el jugo que le moja los labios Por eso sabe Que si algo huele el amor Es a canela Poeta soñador Sin rumbos Sin cruzados Pero Ella no se iría De su lado No Aquel baiano De tierra y sol Que enseñó Lo que es el amor Aquel baiano Fue más que el cielo Fue más que un dios La fuerza Que los apoderó Fue la que luego Los traicionó Ay todavía Se tiene el aire Alador En una llora de amor Por aquel baiano No